Muy buenas Stalkers, siempre que queramos hacer una animación para que no se quede completamente estática nosotros cuando empezamos a insertar keyframes y nos vamos y nos movemos e insertamos más keyframes esta línea la tendríamos que evitar siempre a toda costa, no ser que sea un rig mecánico que lo tengamos muy claro pero esta línea significa que este frame no ha movido de una posición a otra desde el frame 0 al frame 50 no se ha movido absolutamente nada para ello yo lo que hago muchas veces en este tipo de casos es me voy a un frame intermedio no hace falta que sea exacto y lo que hago es moverlo mínimamente para arriba o para abajo insertamos localización y ahora tenemos una pequeña animación que pues eso antes iba a ser un poco sosa pues ahora tenemos un objeto que flota en nuestro mundo con 3 frames simples así que espero que os haya servido, nos vemos en la próxima, muchísimas gracias y chao chao y ya estáis y ya estáis y ya estáis y ya estáis